Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Este sería el once titular que mandaría Angus 7 de México por la fecha 2 grupo B con Kakáf Sub-20 2022, con Wiccan en el arco, Baile, Pascal, Jose y Waldrop en la primera línea. En el mediocampo arrancaría De Ganes, Trotman, Dweffield y James, y en el ataque estaría Gil y Kan. Por su lado el equipo del tínico Luis Pérez comenzaría con Pérez en el arco, Palma, Alcantar, León y Martínez conformarían la línea defensiva. En el mediocampo estaría González, Mariscal, Ambriz y Pérez, y en el ataque tendríamos a Lozano y Torres. Cabe resaltar que este partido se jugará el 21 de junio a las 9.30 de la noche, hora central de México. Ojo que en la tala de posiciones Trinidad y Tobago se encuentran en el puesto 3 con 1 punto, mientras que México se encuentra en el puesto 2 con 3 unidades. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.